Me gustaba tanto Fullmetal wey que me aprendí un opening en japonés Asi de huevos Ya estamos de regreso wey No pongas el super duper amigo Ya ahorita vamos Vuelvelo a poner el Dragon Ball wey otra vez por favor Ahí está, justo donde nos quedamos Ya estamos online otra vez en vivo Nosotras en la cámara Hola que tal amigos estamos de regreso Disculpen el pequeño problema que tuvimos A cualquiera le pasa Excepto a nosotros Ya nos pasó Si o sea todo mundo es precoz Es natural Pero si Ya estamos de regreso es lo bueno Pueden continuar con su chaqueta Y listo Y nos vamos Continuamos con el briefing Lo estamos viendo desde el momento en el que se trabó la transmisión Está cabrón Tampoco no se ve con madre Ese pedo En RGB wey Se ve chido Pero aún estoy enojado porque Dragon Ball Z Va a ser hasta 2018 No miras exclusivo Esto debe de que elро Chad Debe contarlo QueStone Danuta B diseñaste Ok Rápido Algo Debe contarlo Directo No me gusta No me gusta No me gusta Se ve bueno, ¿eh? Yo pensé que iba a ser una mierda por lo que estaba viendo, pero... Es para ver el Good Witcher, ¿no? Ándale por aquí. Lo siento, algo pasó. Lo siento, algo pasó. A mí no me molesta el humo, güey. Es esta con una... Black Desert. Excelente. O sea, para que no lo eches y llegue para allá, para que no vuelva. Ya me puse cómodo. Me secó el perro. Eché un flaco y me acomodó la gorra y el pelo. Part... sí. Güey, quiero que anuncien el... Supuestamente va a haber un nuevo Ori. ¿Ahí está? Yo acabo de comprar uno porque está en descuento, güey. No está. Le he hecho una Ultimate, no sé qué... Vamos a ver. ¿Cuánto te salió? Como 120. Dije, no, me lo recomendaron mucho y... Y lo bajé. ¿Tuvieron anunciar nada del... Project... 2077, ¿o qué era? ¿99? El... Cyberpunk 2099. El de CD Project. No, güey. Última noche. Sí, pero qué, güey. Es un 2D. No, güey. Es como con... ¿Está bien? ¿Habido combinado? 2.5, t... Ay, se me ha aplaudido la verdad. Es un 6D. No es un 6D. No es por puro compromiso la verdad. Ese es el... ¿Cómo se llama? Ah, no, me equivoqué. ¿Qué crees que iba a ser? Eh... Far Cry 5. Far Cry... Oye, estoy... Quiero que lo anuncien, güey. O sea, que... Se parece al... ¿Cómo se llama? Manual... ¿Quién sabe qué? Manual Net, o no sé qué pedo, güey. Si puedes decir que es Indigo. Si puedes decir que es Indigo. Son nuestros propios efectos especiales con eso. Efectos de... Eh, por cierto, güey. ¿Qué? Yo una mañana para... Para toda mi, güey. ¿En tu casa? ¿En mi casa? No sé qué, güey. No sé qué, güey. No sé qué, güey. Cuéntame por aquí, güey. Digo... No, de preferencia aquí. Porque mi sobrina está allá, güey. Cuéntame aquí. Y si te acuerdas de repente cuando me marcabas, ¿sí? Los dientes y los dientes. No podemos exponernos a eso. Sí, güey. Este juego va a estar bien verga, güey. ¿Cuál es? Tokyo Ghoul. Ah, no es cierto. Pues... Se parece a un... Parece el prototype, güey. Es un estilo... Ay, verga, se me dio el nombre. No sé. ¿O esto es alguna vez... God Eater? No suena, güey. No suena. No suena. De ese tipo, güey. Ay, güey. Es verdad que es tan chifo con madre cuando sonar así como que... Combinado 3D con muchos dibujos 2D. Como parece el Dan Hall también, algo así. Ándale. Por cierto, el niño no lo pudo pasar. God Bang. No suena. No suena. ¿Qué? Sí. No suena. de diseño y de historia que, en un momento, puede capturar tu imaginación y inspirar. Hay mucho que aprender a ver con la mirada de bordas. La primera parte también es un lugar de innovación y creatividad. Hoy, estoy animado a compartir con ustedes un vistazo a la never-before-seen gameplay de Rare's shared-world adventure Sea of Thieves. Sea of Thieves. Es bueno, la verdad. ¿Cómo que está entretenido en multiplayer? ¿Va a ser puro online o va a tener historia? No sé, pero me siento como si estuviera viendo Bioshock 3. El mundo de Sea of Thieves tiene escenas con posibilidades. Con aventuras escurriendo arriba y debajo de las luces. Todo lo que tienes que hacer es saltar y... ¡Ah! Ahí está. Ahí está. No sé. Creo que es un lugar de la pirata. No sé. No sé. No sé. Sí, no sé. Cuatro. No sé. No sé. Lo que hemos conseguido. No sé. No sé. No sé. es como un puente de performance pirata. yo creo que con eso va a tener su propistoria, o sea que si va a haber la campaña. a veces un juego de tacón es perfectamente aceptable, en el espíritu de ese legendario capitán, Pathetic Dave. el hecho de haber clic en el bebé, de santa, y este también, de comisiones que dicen. Tío, no es el juegazo, es como que... Ojalá esté chido por el hecho de que es juez. Bueno, eso es difícil. ¡Oh, mira! Aquí estamos en Devil's Ridge. Buena transición, por lo tanto. Y así, si quieres ver un juego de piratas mamalón. Oh, ese es script 4. Cada región tiene su propia venta. Y en el tiempo, encuentras en cortes, abandonas en estaciones, y lo mejor es que los cobran a tu soldado de Grog. Cuatro, mi respeto. Y yo como, no menos estoy pasando el syndicate. Hacen mención de Edward ahí. En su mansión. Como que el vato se fue a vivir a Inglaterra. Es como que ellos querían. Ahora, asegúrate que tus compañeros tienen todo el juego. ¿Qué es lo que es lo que es? Es hora de agarrar sus recursos mientras se descanse en el conocimiento. Sería fácil llegar a una caver en estas caveras claustrofobicas. No quieres caminar de la cavera. Si, por supuesto, estás streamando. Y tienes mucha gente en el chat que te dice lo que hacer. No te preocupes. Probablemente no te preocupes. Solo niños. No te preocupes. Claro, el primer plunder no es solo llorando para que se descanse por un tronco. Tienes que mirar a los lugares probablemente, siguiendo tus datos, tus instintos y tus instintos para hacer el trabajo de cada nuevo misterio. El trabajo de la cavera. Un chico de lanterna ahí. Bienvenido. En cualquier pasión 11 del noroeste, a través de la lluvia, diga mi cuello desde la cavera. Y con eso, fuéramos un paso más cerca de Payday. Y con eso, fuéramos un paso más cerca de Payday. Y luego, otra vez, el uso de los luchos en estas partes, ha estado lleno indisturbado por un tiempo, largo tiempo. Esa tiene que ser el lugar. Esa tiene que ser el lugar. Puedes practicar el tronco. Puedes practicar el tronco. Ah, muy bien. O como que te tienen que gustar mucho los piratas, güey, o... O el chile como que no, no me atrapa, güey. Sí, no, ya me aburrió, güey. Estaba mejor el trailer de la vez pasada. Yo creo que fue el trailer de la vez pasada. Entonces estaba peleando el trailer. Si, 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 este... Edgar que nos está viendo. Saludos, Edgar. Besos. Te estallamos, Edgar. Queremos ver otra vez. No, si, quedamos en un podcast, acuérdate, güey. Esa era un podcast que me dijiste. El podcast que me dijiste. Dice... Los mitos feices. Y si se... Ender tres veces aparece aquí, güey. No creo, güey, me romperé el coro. No, es decir, el hecho de que no apareciera. Y si apareciera, le rompería el... GAT. Se veía x el juego. La verdad, no. No, 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 es como que ya estuvo no, una otra cosa, digo, a lo mejor es la, lo de... Ehm, el jimmy está machido o algo. Si, pero en todas las películas se les cuenta que el jimmy es positivo. Pero aquí ahorita no. No me está atrapando, la verdad, no estoy llenando. No estoy llenando, no estoy llenando, no estoy llenando, no estoy llenando mi cerveza. Just a tiny matter of making it through the storm in one piece. A ver, ahí sí. Ehm, los equipos que se nos echaron a la entrada de la nube. Oh, el fondo de las películas. Que demonios. Que demonios que sí que ya era. Que demonios que sí que era, wey. Pero no, ahí sí yo soy más... Es más chido. Tienes la imaginación, no es el crew de otros jugadores. Como si fuera una especie de... Ándale, si es así, es bueno. Toda la vida pirata está aquí en la Sea de Théas. ¿Cómo dispararon el agua y el semovió el vato? Este es Zemamu. Zemamu, Zemamu, Zemamu. ¿Cómo es Zemocrazolo? Jessy, intenta no ser desesperado. Zemamu, Zemamu. A mí no me hagan eso, ese vato está muerto. Zemamu. Sí, sí lo jugaría. Ya dependería de la experiencia que tuviera. Tendría que estar o muy barato, o regalármelo. No sé por qué me acordé al ver eso. El juego donde eres una mona que está bien buena pero tiene cabeza de robot o cabeza de cámara. Creo que está en Steam. Tacoma 2. No, mentiras. Tacoma, Agosto 2. He hecho un Play Halo Wars 2, güey. Este... Y las... Las cinemáticas están... ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! Me fui, perdón, por la pinta, güey, de la cola. ¿Qué? ¿Sabemos todo de qué estamos hablando cuando vemos esa cola? ¿Dónde sí sea, güey? Lo odio, güey. Lo super en pino, güey. ¿Dónde? ¿Dónde es? No, dónde es? No sé a Conker, güey, no es. No, 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 de verdad. Pero tú eres un zorro, güey. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que por eso no lo conozco, güey. Pero, pero, el famoso por lo peor que... ¿Jugaste o viste ese... ¿Cómo se llama el nuevo que salió, güey? Que eres un niño en una isla o algo así. Ah, el... La mamá de esa, güey. Está bueno. Olvidamos el nombre. ¿Destiny? No, verga, güey. ¿Autismo? No, nada. Sí, el clima un codo porque... Te dice que eres un niño explorando, güey. Nomás la pincha si le dio algo así. Queda un pedo porque la versión de Switch iba a costar 10 dólares, güey. Se me olvidó, güey. Pero sí, sí se acuerda. Va a ser muy saludable. Ah, se me fue la... 10 likes por esto, güey. Nada. No, no, no. Ah, no, no, no. Estás bien. Ah, no. No, 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 no. Nada. Ah, no, no. Dicen que el nuevo Sonic va a estar bien verga Si, viste los trailers Dime que es el que yo creo que es Dime que es el que yo quiero Tiene que ser Si, ya digan fecha, maldita sea, digan fecha Vinche juego verga, se ve bien mamalón Richard lo jugó el año pasado Y era el pájaro loco Septiembre de fiel, ya, por fin Por fin Este juego está bien chido Se ve que va a estar bien chido Pues los comentarios son de que está súper chingado Se ve que está muy bueno Ok Crackdown, crackdown El 3, ¿no vas a hacerlo ni el 2? No O posiblemente sí, pero no me acuerdo Con Terry Crews Terry y Poppy Crews Le quiso te da el traje y sale con un brazo Por favor, sale en el juego desgraciado Sale en el puto juego Oye, ¿te acusas la mamada? Obvio, güey ¿Sabes qué me haría muy feliz, güey? ¿Qué? Un nuevo Saints Row Saints Row nuevo Pero que remontaran otra vez al 2, güey El estilo 1 y 2, güey Porque en 3 Que ya no fuera la cuenta estúpida Sí, ya, que no estuviera tampando la mamada, güey Digo, porque lo veo y me recordó un poco el estilo de juego, güey No sé si tengo que ver o no No sé si tengo que ver o no Pero... Este, me haría muy feliz Los que están haciendo los vatos de ese roburito es uno que se llama Project Mayhem Mayhem no sé qué mierda, güey Pero no, no me convence, güey, la verdad Este, yo quise volver a jugar otra vez por el presidente de los Estados Unidos, güey En el espacio Pero ya, más real, güey Un poco no muy bañado Sí Sí Se siente morir Sí Ese juego lo anunciaron desde creo que desde que salió el... Desde que salió, tiene 23 años, que no nos... ¿Y la preventa en el Game Planet? Bien, gracias. ¿Cómo dice Osiris? ¿Sabes qué harían de hacer, güey? Ok, todos son indies, güey. Todos son indies, güey. Si jugaste al... No, era de 360. Creo que tiene un traje con madre, güey. Qué chido. Bueno, algo parecido. Te vas disparando a los pendejos, güey. Este... Vanquish. Vanquish, sí. Vanquish 2, güey, estaría bien verga. O un remaster de ese, güey. Bueno, un remake. Un remake. Real bueno. No. No sé si es remake, güey. Porque si es así de viejo... No mames. No. Mejor Fr. Mejor Fr. Sinceramente, solo quiero ver viejas en un pelote, yo. Ah, hey, that's right. Te amo, mopita. Un poco�. Seguchts over 500 games a Xbox one and Windows 10 through the Idea at Xbox program. And this is not just a milestone for the program and the independent developer community. It's a milestone for everyone who loves great games. I hope you're reminded today why it's so great to be a gamer on Xbox. Acción, aventura, historia, habilidad, sorpresa. Estos próximos juegos traen todo esto juntos. Empecemos con el juego que su approach estilista solo hace algo muy especial. Exclusive. El oscuro es más viejo que la luz. El último día se acercó, y nos hicimos con esta primera luz. Pero esa luz fue una falla, solo flechando. En su wake, la noche regresó a nos acercó. Después de los años, la luz se acercó. Muy bien. Pues no tienen cara los vachos. Dark Souls in the Edition Se ve chido Se ve padre Se ve interesante Digo no porque uno pase los datos Verdad No me digas Que es este No No es No nos ilusionamos de aquí ¿Qué crees que era? Cuando veis Square Enix ¿Qué estás esperando desde hace 10 años? Pero en Fantasy No es No es la de La mona esa Que tenía el tiempo o algo así ¿No? ¿Dive Strange? Sí No, no es la mona Bueno, se ve parecido Y también era Square Enix Sí La mona fue ya tener el tiempo y la verga Y algo así ¿No? ¿Te vienes extrañador? Creo que sí ¿No? Porque se parece Life Strange Era Indie, ¿no? Pues sí Se parece, ¿no? Y algo así era Como la mona Tenía esa mierda Después de Huli La principal La mona La mona La una Un hombre Pero no me acuerdo ¿Niéndome si es o no? La mona La mona Monolith Productions. Vice-Presidente de Creative, Michael DePlatter. Solo hace el boss por mierda, puedes hacer mi plataforma. Te trataste de me humillar. Te dejaste tu marco en mi, pero no funcionara. Hasta este momento, ya no sabías que lo sufren. Este juego esta muy malo, ¿verdad? El primero era la 있나. Fue de mis primeros juegos de Xbox, güey. Sí. Fue de mis primeros juegos de Xbox, sería el segundo o el cuarto. Está entre los primeros cinco que estuve, güey, y no me arrepentí. Muy buen pinche juego, el uno. No, no, no me arrepentí, no me arrepentí. Entonces ahora voy a matar a ti, para todos los orques que tengamos. Siempre diciendo que eres un optimista. Ya sabes, que es lo que es? Es sobre cifra un situación que es imposible y decir, sí, ok, no me arrepentí. No, estoy exactamente igual. antes, estuve sandwichando a una osina initially этhy positions ya estoy viendo de todo? si ver birds, voy a durar si, si, pero patiqueton no tenían muerto en shadow omorto we introduced a way to create unique personal stories of every player and in shadow of war, we're expanding the nemesis system two new features we're really excited about are forging an army of followers and nemesis fortresses Aquí, usamos el ring de poder y recrutamos a este olog, cruz de chopper, para expandir nuestro ejército. ¡Tenemos que el combate va a ser más rápido! ¡Tenemos que el combate va a ser controlado por uno de los soldados de Sauron! ¿Eso es tu poder? Pues no estaban en el interior, ¿no? No. Son nuevos, güey. Creo que ya estás en otro lugar, güey. Pues mataron a tu hijo y a tu esposa, ¿no? Y luego ya es cuando te vas a la batalla de peorra al final, güey. Se está cortando ahí. No, pero la verdad, ese juego, güey, está... ¡Arlo! Y el doblaje también está bueno, güey. De ese juego. ¡Gracias! Hay algo que realmente. Y resulta en mí, me rippo las espinas, que lo que me gusta hacer en cualquier modo, así que en cualquier manera, es un ganador. Un buen addition. ¡Farán, güey! ¡Claro, güey! De tu lado, yo seré tu sombra. No uno se puede que a ti sin mi que sea. ¡Nos uno se puede que a ti sin mi ser, pero no me afecta a tus enemas! ¡Soy a todos los que se va a seguir, eventualmente! ¿Vas a reclutar, güey? En Mordor, tendrás que reclutar, hay una fortaleza cerca. Están reglados por dos headed Trollpink como una montaña. Trabajo inteligente, que tendría que ser dado a los dos headedos. Si te haces a Aron, te enviarás un mensaje a Sauron, y te enviás unas buenas digas como parte de la batalla. ¿Está bien? ¿No le haces empinado a ese? ¿No era el malo de él? No, solo no lo haces. No. Es el Señor de los Anillos, ¿no? Shadow, Mordor. Sí, güey. Me creías y te digo que nunca vi ni una película de él. No mames, tienes que verlas también. Ni las del Hobbit. Ya tenemos algunos seguidores loyales en nuestro ejército, y recrutar a Bruce significa que estamos listos para asaltar la fortaleza y sobrevivir al Overlord. Estamos expandiendo enormemente el mundo de Mordor a nuevas regiones como Seragost y Kirith Ungol. Mordor es un mundo masivo viviendo y respirando, lleno de la sociedad de orc, tribus y la vida, como historias y cinturidad. Creo que usted ha dicho que ya dejaron cuál es el precio. No. 500 dólares, güey. Te dije que iba a estar entre ese precio, güey. Pues acá hay la información desde LA. Sí. El Xbox va a costar... El Xbox One X va a costar... 4, 9, 9, 9. 4, 100. No, 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 no. ¿Cuántos quieras que te pongan aquí? 15 bolas. Nada. Sí, güey. 15 bolas? Nada. A lo mejor que todos. De 10 a 13. El PlayStation 4 Pro... Cuesta... 12. A poco ya salió aquí el 4 Pro. Sí, güey. Donde, güey, no lo vi. No, pero yo entienda. ¡No, man. NoC. En vez de matar al Machina, lo va a dominar. Pero podemos tomar adivinaciones de sus habilidades en su asuntos del Fortress. Pero antes de la charla el Hijo de el Battle... De una guerra? La guerra que pose en su currículum de... Que tiene un chingo, ¿no? Tiene dos años. Creo que hice mucho un capture en Shadow of Mordor 2 Se quedan terminados Pero en español aprenden No están hablando inglés No, por dios, no están hablando inglés Por dios, no están hablando inglés El doblaje estaba con madre en español No me gustó No se quedan en español No hay que hablar No se quedan en español No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Es el juego, la verdad. Me guste porque siento que va a ser un juego importante. Ori. Te dije, Ori. Secuela. ¿A poco estuvo tan bueno el 1, güey? Sí, güey. Me lo recomendaron tanto, pero yo ignoraba a mi camarada, güey. Damo Cadena. Saludos a Cadena. Saludos a Francisco Cadena, que me lo recomendó un vergo hasta que por fin lo compré. No lo he jugado. Yo tampoco lo he jugado, güey. Pero dicen que está muy, muy bueno, güey. Sí, dicen que están medio, este... La versión última viene con más cosas, o sea, más misión, o más historia, no sé qué pedo. Dicen que está medio, este, bittersweet. No, no. Creo que sí, está muy chido. No cualquier indie tiene una segunda parte, güey. No. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Filled with interesting characters and new types of gameplay you'll enjoy with your friends for years to come. This is what's possible we take an extraordinary vision and combine it with the latest technologies and hardware. Amazing concepts become possible. Great ideas become reality. So here we are. And we are so excited to share this with all of you. On behalf of the team at BioWare, let's see what this game looks like running on an Xbox One X. Here's John Warner from BioWare to show you Anthem. Hi, I'm John Warner, Game Director for Anthem. Here is the world premiere of Anthem's gameplay. Hey! Free laser. Praxling? Listen, big trouble. Big trouble. What did you do? No, no mistake. I hired some good people. They weren't freelancers. I know. They said they could handle it. And the price was right. I thought maybe... Unbelievable. You're right there. It was stupid. I'm sorry. But they're still out there. Somewhere. If you could just bring them back. They look bad. They look bad. I mean, graphically... In the world of Anthem, you and your friends are freelancers. The heroes leave the safety of the walls of Fort Tarsus to explore the unknown and protect humanity. Let's join two players as they head out on an expedition. Hey, Bob. You ready to go? Just grabbing some supplies. Just go ready. What are you going to use today? I decided to go with the Colossus. I'm going to use my Ranger. Try out some new upgrades. I like it more than 3rd person, but why not? Look, look, look. Look. It's Halo. I'd like it to have it in 3rd person. Why do you focus a lot in 1rd person? These suits give players superhuman capabilities. and are heavily customizable, so they look and play how you want. I don't know if they want to get a lot in the... Look, there's Iron Man, man. He left the post. How did he get it? Ah, it's the 3rd, man. Will he be in the Frostbite Engine? I don't know, man. Will he be in the Frostbite Engine? Uh-huh. Well, to start with the Frostbite Engine, this is the most powerful world you explore with your friends. Each gentleman has a suit because of its own unique lifestyle. The Ranger is balanced in all purposes, while the Colossus is a tanking powerhouse. Alright. Alright. Let's see what's up here. Okay. Graphically, it looks good. From any direction. This dynamic world was unexpected throughout every corner. ... ... ... ... ... Ah, ok. Este año, este, bueno no. Bueno no sé. Lo que jodió, lo metieron ahí en vez de un parche. Esto es demasiado chido para ser más efectivo, metelo en Ante. No sé si es que era un buen juego. No hay que mandar a la verga todo nomás por uno. No sé si. Y asegúrate que va a haber un 5, déjalo por seguro, güey. Tienen que aprovechar algo de las cosas que me atacan. Ah, no, sí, pero de que hay un 5, va a haber un 5, güey. A ver. . Es que todo es el 4 tenemos el 4,1. Ok. Ok. Hehehe. Hehehe. Ya, me hee. There's a bunch more coming in. Ok, I'll get this round. Oh, come on. He's looking good. Oh, nice. Large scale world events like Shaper Storms are dynamic. And pull you off the beaten path with the promise of new Storms that has come. No, it looks good in Chile. Yes, it looks good in Chile. Oh, Shaper Storm incoming. No, it's not an E. Yes, it looks good. Hold on a sec. But what is the plot? What is the story or what? I mean, that's what's important. You have an objective. Don't go crazy. Oh, look. This storm is getting crazy. So, what are we supposed to do? Fly into it? Alright. Let's do this. See you on the other side. See you on the other side. See you on the other side. Oh, wow, I'm not going to leave this year. I'm coming for you. Oh, I thought... You're not going to leave this year. I thought that the guy was going to show you. I think that the guy was going to show you. I don't think so. Letro, man. I was talking to my mother. I was talking to my mother. I'm talking to my mother. ese wey chulada de juego la retrocompatibilidad y este es que hace mucho la raza le preguntaba a spencer de que what about an xpon classic we are working on it pero bien chido we tener los juegos otra vez y pues eso fue el e3 del xbox espero lo hayan disfrutado tanto con nosotros con excepción del pedazo que se cayó todo excepto tal vez uno que otro muchacho que se burlaba de nosotros pero bueno en la noche cuídense que es el de betesda 4 digo ya salió ese no pero 4 vía vía aventar yo apostaría por un otro doom no por un wolfenstein wolfenstein tu crees que que dijeron que dijo acá mi compadre tienen comida que 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 tienen comida que no se verga no que no sea su verga tenemos bueno señores tenemos que irnos a comer porque se la comen nada porque ya hace hambre es domingo son las 6 y viene fallout al rato fallout de betesda el rato si es que dice el fallout y suel betesda es fallout que asi es prácticamente bueno chavos nos vemos mas de rato aqui mismo checa vamos a hacer un experimento checa checa checate esta boluda ahi esta wey tenemos demasiadas pantallas no me sale bien verga este wey yo lo quiero ya wey Gracias.